Jejejeje estilo Chihuahua Sí No, nada que ver, oiga, yo no sé, ¿cuál es el nombre? Me llamo Adriana ¿Y cómo consiguió mi número? Pues usted le está hablando a mi esposo, ¿por qué le está hablando a mi esposo? No, amor, tiene el número equivocado No, hablo con una muchacha que se llama Lorena Sí, soy yo Pues por eso, ¿usted es la otra, la querida, o qué es de mi esposo? No, nada que ver, oiga, yo no le hago eso No, pues este, mi esposo es ahí, el Máximo Aguirre Máximo Aguirre, ah, pues es del grupo Máximo Norte, ¿no? Sí, pero es que yo he tenido aquí llamadas de su teléfono al celular de mi esposo Y por eso quería saber quién era usted Ah, pues tal vez porque nosotros lo estamos contratando para un evento acá en Houston, oiga Oh, pero porque hay muchas llamadas No, no, no No hay muchas llamadas, si acaso yo le he llamado como dos veces para confirmarlo del contrato Pero no, no, ¿cómo cree? ¿No le estará tirando ahí el calzón? No No, no, no Estoy esperando por otro lado y ya no ¿Cómo cree? No, pues es que por ahí me dijeron que era una muchacha muy simpática y guapa, pues dije ¿Cómo le está tirando los perros a mi esposo? No, está muy equivocado, no sé quién le ha llamado Díganle bien, que le informen bien, que le informen bien Si le van a dar la información, que se la den correctamente Ah, no, pues está muy bien No, pues muchas gracias señorita André, que pase buenas noches Oiga, prima Lore ¿Ah? Prima Lore Andre ¡Cayó! ¿Quién habla? ¡Va a ver, canita! ¡Va a ver, va a ver, va a ver! Oiga, gente, pues ella es Lorena, ella es Lorena de Arranque Musical Y le hicimos una bromida ¡No me digan yo! ¡Que me están sacando el aire! ¡Van a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Está al aire! ¡Bárbale, que no me estoy sacando el aire! ¡Está al aire! ¡Sí! ¡Qué bárbara! ¡No, no, 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 no! ¡Perdónenos, prima! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, qué bárbara! Imagínense que están escuchando ahorita Máximo Norte, no, qué vergüenza ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Ay, sí! ¿Para qué digo? ¿Qué no? Sí, 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 sí ¡Cámenla! ¡Hicieron bien! ¡La presa no se va a quedar así! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Estiró la pata bien Máximo! ¡Cayó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No les digo! Estoy bien enroja como un tomate si vieras ¡Ay, Dios santo! Bueno, pues aquí pasamos a saludarlos ya que están ya aprovechando para el aire Saludando a toda la racita ahí que está escuchando estilo chivas Pasando a invitar a todos, ¿verdad? Que vamos a tener ahí un evento aquí en Houston, Texas Ahí en noviembre 16, va a ser un viernes, ahí para que apunten, marquen sus calendarios Vamos a tener muchas, muchas agrupaciones, ocho agrupaciones, primeramente Dios Ahí en el Rancho El Dorado, aquí en Houston, Texas Así que quedan todos cordialmente invitados Y pues ustedes muchachonas, ¿ya decidieron o qué? Este... Yo pido... Yo pido... Yo pido no sé qué, prima Pido que me manden... Pido que toda la gente me ayuden para... Para recaudar fondos para que nos vayamos en el avión ¡Ja, ja, ja, ja! Sálgame, entonces vamos a tener que hacer este... Otro evento para eso ¿Un evento antes, prima? ¿Sí, sí? ¡Ja, ja, ja! ¡No le digas! ¡Jejejeje! ¡Estilo! ¡Shh! ¡Wow!